5 de la tarde con 31 minutos, nos vamos a la comuna de Santiago, habla la alcaldesa electa, Iracía Hasler. Mujeres de izquierda, mujeres luchadoras, vecinas de nuestra comuna, que hoy día vamos a salir a conquistar este municipio de transformación. Me acompañan en este punto las concejalas electas de la comuna de Santiago, Dafne Concha, Camila Dabañino, Jasna Tapia, Rosario Carvajal, Ana María Yáñez, Virginia Palma, que somos parte de este proyecto de cambio y Paola Melo que también se ha sumado a ser parte de este proyecto de transformación que fue electa por el Partido Socialista y que nos dio el apoyo también como alcaldía. Así que estamos muy contentas, 7 mujeres que somos parte de un proyecto de transformación, más la alcaldía también, somos 8 en este consejo municipal, así que vamos con mucha gana y fuerza a generar transformaciones y a decir que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres ha llegado para quedarse y que en la comuna capital de Santiago las mujeres hemos dicho basta a la violencia, al abuso y que hoy día vamos a salir a conquistar una comuna donde las mujeres, las niñas, las diversidades sexuales puedan desarrollarse libre y plenamente. Vamos con mucha fuerza y convicción, agradecemos tremendamente a las vecinas y vecinos de Santiago por este contundente apoyo. Insisto, no solo a la alcaldía, sino que a un consejo municipal que nos llena de orgullo y de esperanza de las transformaciones que podamos hacer en nuestro país. Así que las quiero dejar con ellas. Bien, ahí estaba la... ya no es candidata, la alcaldesa electa de la comuna de Santiago que recordemos cuando comenzamos a conocer los resultados del día de ayer era casi punto a punto en los primeros recuentos de votos, pero finalmente es este histórico triunfo además para el partido comunista, partido el que representa y con esto da un golpe duro a Felipe Alessandri, a Renovación Nacional y con esto también a Chile Vamos, que a esta hora tienen reuniones por lo menos en la UDI en un consejo que estaba programado para hoy. Ella acompañada de las concejalas, mujeres que habían sido electas y recordar que las siete mujeres que fueron electas en el consejo de Santiago da este mismo sentido de votación para mujeres en las concejalías y de los partidos de la oposición. Ahora el partido comunista, pero también sabemos que RD tuvo muchos cupos en los cupos de concejales. Cinco de la tarde con...